... ...biología de sistemas y organismos... ...nuestro grupo lo integran investigadores... ...que proceden de diferentes áreas del conocimiento... ...biólogos, médicos, matemáticos, ingenieros informáticos... ...psicólogos, incluso ambientólogos... ...y principalmente nuestros proyectos se centran... ...en la resolución de problemas biomédicos o biológicos... ...desde el punto de vista de la biología de sistemas complejos... ...principalmente estamos trabajando en el desarrollo... ...de un método diagnóstico precoz de esclerosis múltiple... ...sobre imágenes de resonancia magnética... ...antes de que aparezcan las lesiones... ...y también buscando relaciones entre el autismo... ...y otras enfermedades neuroinmunes". Nuestras principales líneas de investigación son las siguientes. Dimensión fractal y enfermedades neurológicas... ...se basa en la aplicación de un algoritmo... ...que analiza las imágenes de resonancia magnética del cerebro... ...y las transforma en parámetros cuantitativos de geometría fractal... ...que presentan una buena correlación con el diagnóstico... ...y el curso de las enfermedades hasta ahora analizadas. Campos de aplicación de nuestras investigaciones. Diagnóstico precoz de esclerosis múltiple. Para mejorar el manejo de los pacientes con esclerosis múltiple... ...es muy importante realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad... ...por ese motivo las técnicas de imagen son prioritarias... ...y de gran interés y por ese motivo... ...la aplicación de la análisis de la dimensión fractal... ...en los estudios de resonancia magnética... ...ha demostrado que puede ser un marcador importante y útil... ...para poder saber el grado de actividad de la enfermedad... ...y eso nos permitiría el saber o poder predecir... ...cómo va a evolucionar la enfermedad... ...y en función de ello decidir el tratamiento más adecuado... ...para cada paciente. Esto es un aspecto prioritario para poder realizar medicina personalizada... ...y que cada paciente pueda recibir el tratamiento más adecuado. Por ese motivo la aplicación de estas técnicas... ...como es el caso de la dimensión fractal... ...al análisis de imágenes de biomedicina... ...en el caso particular de la esclerosis múltiple... ...es un campo que puede tener un gran desarrollo... ...y una aplicación clínica a corto plazo. Otras líneas de investigación. Modelización y análisis de datos biomédicos multidimensionales. La tecnología de microarrays permite el análisis... ...de todos los genes del genoma en un solo experimento. Una vez obtenidos los datos puros... ...se requiere un análisis computacional complejo... ...en el que tenemos una dilatada experiencia. Detección de genes implicados en autismo. Mediante modelización por teoría de redes... ...y la validación mediante análisis de microarrays... ...hemos propuesto genes candidatos en autismo... ...hasta ahora no detectados. Relación entre el autismo y las enfermedades autoinmunes. Con el análisis masivo de datos de microarrays... ...que se encuentran en bases de datos públicas... ...estamos tratando de detectar... ...las relaciones moleculares existentes... ...entre el autismo y las enfermedades autoinmunes... ...con el fin de proponer nuevas dianas terapéuticas... ...para tratar los trastornos del espectro autista. Otra línea de investigación... ...está relacionada con la aplicación... ...de la teoría de juegos cooperativos... ...en el análisis de datos de microarrays... ...en enfermedades neurológicas. Aplicando esta teoría matemática... ...hemos detectado la existencia de cooperación compleja... ...de genes implicados en autismo... ...y hemos desarrollado una plataforma de análisis gratuita... ...y disponible para toda la comunidad científica. Sectores a los que van destinadas nuestras investigaciones... ...sector médico... ...sector farmacéutico... ...trabajamos con computadores potentes... ...y clústeres de computadores... ...si los resultados necesitan ser validados experimentalmente... ...lo hacemos en colaboración con grupos... ...con la infraestructura adecuada. La colaboración con la industria... ...con la empresa privada... ...en un grupo como Fractalmed... ...es muy importante para poder conseguir... ...que invenciones como la medida de la dimensión fractal... ...en la detección y en el diagnóstico precoz... ...de la esclerosis múltiple... ...pueden llegar a los pacientes que lo necesitan. Por un lado son necesarias inversiones... ...a nivel de registro del producto... ...que sólo se pueden hacer con capital privado... ...y por otro lado... ...desarrollar los canales comerciales... ...y de marketing... ...para que esta invención pueda llegar... ...los pacientes de esclerosis múltiple de todo el mundo... ...en este sentido... ...Fractalmed lleva bastante tiempo... ...colaborando con varias empresas privadas... ...para conseguir el objetivo... ...de llevar su invención al mercado. ¡Gracias! 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 ... ...